Música Y bueno, estamos poniendo el pavimento articulado, hacemos una carpeta de arena y encima va puesto esto. Y ahí lo vamos igualando, digamos, ¿ves? Ahí lo vamos igualando para que queden parejitos, digamos, le damos más firmeza. Le damos ya, queda mejor el barrio también, que están contentos, digamos, todos los del barrio. Y dentro de todo estamos demorando entre una semana, una semana y media para hacer una cuadra. Y tengo que colocarlo nada más, lo vas trabando siempre. Para subir y bajar, lo vas trabando y golpeando con la masa para que quede todo parejo. Después se tira arena y se pasa el rodillo o la máquina vibradora para que quede todo parejo. Y sí, siempre están diciendo cosas buenas, que estamos trabajando bien. Que vamos rápido, porque dentro de todo tenemos un grupo de trabajo reducido, pero trabajamos bien, todo en conjunto, todo parejo. Entonces la gente siempre nos está apoyando, nos está dando la mano. Por ejemplo, ahora que hace mucho calor, siempre nos están dando agua fresca y cosas así. La verdad que eso también se valora mucho. Contenta, como todos, como todos los vecinos, la gente de aquí grande, porque hay mucha gente grande, nosotros somos los más jóvenes casi de acá, de la cuadra. Y la gente mayor contenta, porque esperaban hace mucho que haya esto. Y a mí me cambia un montón. Tengo una nena de tres años y ella, mamá, quiere andar en bici por ahí. Y como recién está aprendiendo, le cuesta. En el pavimento ya va a hacer otra cosa, va a salir. Y, por ejemplo, la tierra, que la gente tiene que salir, te cambia un montón la salida, digamos, de la calle, porque algunas veces cuando llueve es horrible, lleno de barro, no se puede salir con los vehículos. De aquí la mayoría tiene vehículos y es horrible cuando se llena de pie. El barro que se hace es lo peor, los pozos, eso es lo peor para todos. La obra pública nos cambia la vida a todos.